Foto, Mauricio Serna y Juan Sebastián Marroquín, Colprensa y AFP según informaron fuentes judiciales, la medida fue adoptada por el juez Néstor Barral, titular del juzgado federal en lo criminal. Y Correccional 3 de la localidad bonaerense de Morón, quien citó a prestar declaración indagatoria a María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Escobar, para el 3 de mayo próximo. En tanto, el exfutbolista deberá comparecer el día 4 y Juan Sebastián Marroquín Santos, hijo de Escobar, deberá presentarse el 14 de mayo. La citación a indagatoria había sido solicitada en marzo pasado por los fiscales Sebastián Lorenzo Basso, Gabriel Pérez Barberá y Diego Iglesias. De acuerdo a la resolución judicial es dictada hoy, los fiscales refirieron que Marroquín Santos y Santos Caballero, prestaron una contribución esencial para el lavado de 2,3 millones de dólares y habrían participado luego de otra maniobra para lavar 105.352 dólares. En la investigación judicial se menciona un núcleo de blanqueo de capitales diagramado por el colombiano José Bayron Piedraíta Ceballos y cuyo representante y punto de contacto central en Argentina es el empresario Mateo Corvo Dolcet que ha imputado en esta causa. Según el documento judicial, Piedraíta Ceballos logró ingresar al mercado financiero argentino una millonaria suma de dinero que se sospecha, obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que llevó adelante desde cuanto menos la década de 1990. De acuerdo a los fiscales, existe documentación que acredita que Juan Sebastián Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedraíta Ceballos como inversor de los proyectos que Corvo Dolcet llevaba adelante. Según la investigación, Corvo Dolcet reconoció a favor de Marroquín Santos y Santos Caballero una comisión del 4,5% del total de la inversión realizada. El juez señaló que los fiscales entendieron que la viuda y el hijo de Escobar, efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedraíta Ceballos y estaban al tanto de la imperante necesidad de Corvo Dolcet de obtener inversores para financiar sus proyectos inmobiliarios. Los fiscales, además, vinculan a la mujer y al hijo de Escobar con otra supuesta maniobra de lavado posterior. En cuanto a Serna, los procuradores aludieron que hay sospechas razonables para afirmar que, con su accionar, también realizó una contribución esencial al delito de lavado de activos que protagonizaron Piedraíta Ceballos y Corvo Dolcet, en 2008. De acuerdo a la investigación, una de las tantas formas en que Piedraíta Ceballos, también imputado en el caso, inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo. Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que con anterioridad le había comprado a Serna, exjugador de la Selección Colombia y también de Boca Juniors. Con información...